Estaba tratando de mirar la temperatura a esta hora y todavía estamos en primavera. Tenemos 30 grados los santafesinos, estamos viviendo prácticamente ya el comienzo del verano. Llega el verano a la región del litoral y llegan también algunas particularidades vinculadas con la salud ahora, este año sumado además al COVID. Nos referimos puntualmente a la aparición del dengue, que desde hace unos años nos viene castigando y mucho a los santafesinos. Parece que esa fue una de las preocupaciones del gobierno a través de Omar Perotti y así se lo dijo a la gente de LIF, para que se pongan a pensar, a fabricar, a desarrollar un repelente para insectos. Bueno, y aparecieron ya los primeros productos, se trata del primer lote de 5.000 unidades, pero la idea es fabricar 20.000 por mes. Con fórmula propia, el repelente de insectos se incorpora a la lista de especialidades farmacéuticas fabricadas por el LIF, luego de haber sido desarrollado, producido y envasado íntegramente por los trabajadores del laboratorio. Fue un pedido del gobernador que lo tomamos a través del directorio y se fueron adecuando áreas para poder llegar a la producción y desarrollando a través de nuestros profesionales la formulación que se llegó a una adecuada, que se controló en todos sus niveles y hoy tenemos la habilitación correspondiente por la inspección de farmacia y el producto con su certificado para ser distribuido. ¿Estamos hablando de un producto, de una fórmula similar a las de marcas comerciales que conocemos? Sí, 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 exactamente, sí. Este sería dietil toluamida que se utiliza al 25%, es un repelente en spray. ¿Para aplicar en la piel? Sí, de uso externo y bueno, es la misma concentración que se utiliza en unas marcas comerciales que son más concentradas que las comunes. El repelente será distribuido a través de la dirección de farmacia a toda la provincia. El objetivo es que llegue a todos los equipos que van a trabajar en la campaña de descacharrado y desinfección para prevenir el dengue. Nosotros producimos para el Ministerio de Salud y es de distribución gratuita, como todos los medicamentos que produce el LIF. ¿Cómo se distribuye esto? Bueno, esto va a las regiones y en cada región los equipos que están trabajando en la campaña contra el dengue, ahí deciden, digamos, dónde lo reparten. El objetivo es que esto sea de protección para los empleados que salen al territorio a hacer la campaña de cacharreo con el tema dengue y para los infectados. O sea, hay un criterio que dice que donde se detecta un caso de dengue a todos los vecinos, digamos, como un aislamiento, entre comillas, para tenerlo retenido ahí, se le da el repelente. Pero no hay distribución masiva, eso queremos aclararlo. Y después, bueno... Y después, bueno...